He escuchado al gran amigo Eriden Estrella hablar sobre la actitud de suspicacia que tenemos que tener como sociedad de cara a la compra del 70% de las acciones de César Iglesias por parte de tres grandes o importantes AFPs de las que componen el sistema de las AFPs de nuestra seguridad social. Sin embargo, yo no lo veo tan así. De hecho, cuando leí la noticia inicialmente, lo vi con optimismo, porque para mí era básicamente como una prueba de la madurez de la economía dominicana, que aunque muy tarde, pero como dicen por ahí, nunca es tarde si la dicha es buena, pues ya nos embarcamos definitivamente en este tema de empresas dominicanas de las cuales nosotros como ciudadanos podamos comprar acciones. Así que, Eriden, de entrada te digo, mi postura es totalmente opuesta a la tuya, pero tú tienes la palabra como invitado. En primer lugar, muchísimas gracias a Neudis por invitarme, por estar una vez más aquí contigo en tu plataforma y honestamente que siempre muy honrado de poder debatir con una mente pensante como tú este tipo de temas que son, que aunque la gente no lo entiende en un inicio, realmente son muy importantes para las personas que lo puedan comprender. Hablamos de 3.400 y pico de millones de pesos que se invirtieron del dinero de los trabajadores en la compra de acciones de César Iglesias. Pero para que la gente me comprenda, esto significa básicamente que el dinero nuestro pasó directamente a manos de una poderosa familia a través de las acciones. Pero te repito, yo lo veo como una muestra de madurez de la economía dominicana. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si vamos por partes? Yo creo que es fundamental, uno, primero entender el hecho de qué son los fondos de pensiones. Y luego de ahí vamos a pasar a la cuestión de por qué deben de invertir y en qué deben de invertir. Ok. Bueno, primero los fondos de pensiones son una serie de instituciones, son unos fondos de activos en donde por la Ley Dominicana de Pensiones de la República Dominicana, todos los meses, cada vez que un ciudadano cobra, se le retira una parte de su sueldo para depositarlo en ese fondo. Y que tenemos una serie de instituciones que son las administradoras de fondos de pensiones, que tienen la función de invertir ese dinero, no solamente para hacer crecer ese dinero, sino para asegurar su retorno, asegurar el retorno. Y que la República Dominicana no es el único país en el mundo que tiene fondos de pensiones de cotización individual, ni que tiene administradora de fondos de pensiones. Precisamente. Tengo entendido que nuestro sistema de pensiones es una mezcla del colombiano y el chileno. Eso es totalmente cierto. Pero también hay en otras partes del mundo sistemas de pensiones basados en cotización individual con empresas administradoras de pensiones que administran, ayudan a invertir esos fondos. Entonces, ¿cuál es el tema? Vamos a entrar de llena. Lo primero es que la canasta de activos, de productos de inversión, de activos de inversión bajo los cuales los fondos de pensiones pueden ser invertidos es muy restringida. Fundamentalmente la República Dominicana son bonos del Banco Central, bonos del Ministerio de Hacienda y una que otra emisión... Hay una diferencia entre los bonos del Banco Central y los bonos del Ministerio de Hacienda. O sea, ambos emiten bonos. Ambos emiten bonos, pero emiten bonos por razones completamente distintas. El Ministerio de Hacienda, que es el gobierno dominicano, emite bonos para recolectar dinero, para financiar las operaciones del gobierno. Esa es una razón. Esa es la razón fundamental por la cual el gobierno emite bonos a la sociedad dominicana para poder tener... Eso es similar a lo que hace... O sea, a nivel de función, por lo menos, es similar a lo que hace el Departamento del Tesoro cuando elabora el presupuesto. Sí, correcto. Exactamente. Sí, sí. Y es prácticamente imposible tener un presupuesto del gobierno dominicano y del gobierno federal estadounidense sin emitir deuda. No hay forma de hacerlo. Pero ya eso es un tema técnico. Sin embargo, la pregunta elemental es que el gobierno dominicano, como todos los gobiernos del mundo, emite bonos para financiar sus propias operaciones. Sin embargo, el Banco Central lo hace por otra razón. El Banco Central está hecho y creado para controlar la inflación. Y la inflación, el aumento de los precios y los productos, se produce cuando hay demasiado dinero en la economía. Entonces, una forma que tiene el Banco Central de sacar dinero de la economía es emitiendo bonos que pagan una tasa de interés. Y entonces el Banco Central esencialmente emite bonos y sube y baja la tasa de interés que cobran esos bonos para ser más atractivo que la gente invierta en esos bonos en lugar de comprar activos en el mercado de valores o hacer una empresa nueva o dedicarse al comercio, etcétera. Ahí es donde entra el tema del debate del crowding out, de la teoría de que el dinero que se lleva, por ejemplo, el gobierno prestado es un dinero o son unos fondos que el sector privado deja de usar en sus inversiones y todo eso. Eso es correcto. Sí, claro. Y eso tiene una función. Prueba ese café. Eso tiene una función, Ana Eudis, y es el hecho de que en un ciclo económico, que tú conoces muy bien, cuando tú tienes un auge económico, hay mucho dinero en la economía. Y cuando hay mucho dinero en la economía, suben los precios de los productos y servicios. En lo que tú probas el café, te voy a hacer la pregunta puntual. Te escuché hablar de que es, digamos, irascible, para nada pertinente, invertir dinero a través de compra de acciones en una empresa que no tiene un historial. Y dijiste incluso que es como un parámetro a seguir. Las empresas, según las regulaciones, tienen que tener un historial. Por eso como que me hizo preguntarte, pero Eriden, entonces, de acuerdo a ese parámetro, ¿en qué punto, en qué momento se va a comprar acciones de una empresa? Porque alguien tiene que comprarla la primera vez. Y ese alguien, evidentemente, no lo va a comprar sobre la base de un historial en el mercado de valores. Primero, muy buena pregunta, Ana Eudis. Puede hacerlo el primero en invertir en un activo, sin importar si es un bono o si es una acción, que sea el público general. Que sea el público quien toma el riesgo de invertir en un activo a cambio de una rentabilidad. El problema elemental del que estamos hablando... Ok, esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que las AFP compren acciones de esa riqueza? Es una empresa dominicana que tiene... ¿Cuántos años tiene la empresa? 113 años. ¿Tú quieres, honestamente, de verdad, tú quieres, Eriden, una mejor muestra de confianza en la empresa que esa? Sí. Por el hecho de que la probabilidad de quiebra de una empresa es una variable completamente desvinculada de la edad que tenga la empresa. Bueno, tienes razón ahí. Una empresa de mil años de antigüedad, que no existe ninguna, tiene la misma probabilidad de quiebra que una que se fundó hace 30 años. Tú dirás que Lehman Bordel quebró, Goldman Sachs quebró. Muchas otras empresas han quebrado también. Gateway quebró, Northrop quebró, McDowell Douglas quebró. O sea, muchas de las más grandes empresas de la historia, incluso de desarrollo de tecnología, ya han quebrado y han terminado funcionándose con otras. ¿Por qué? Porque ese es el capital. Pero no me voy a ir mucho por ahí. El tema es, los fondos de pensiones. ¿Cuál es el problema con que AFP Reservas, AFP Crecer y AFP Siembra inviertan en estas acciones? Es que los fondos de pensiones tienen que invertir en activos de la mayor calidad crediticia posible. Dígase, en el mercado dominicano esos son bonos del Banco Central y bonos de Hacienda. Que, irónicamente, también han sido algunos de los activos más rentables que hay en los últimos 25, bueno, yo diría que 20 años de lo que va en el siglo XXI de la República Dominicana. Entonces, César Iglesias es una muy buena empresa. Yo no tengo absolutamente nada con esa empresa. Mi problema es que estos tres... ¿Tú eres pro Paul Samuelson o pro Hayek o Freeman? Samuelson. Tú eres Samuelson. Un equilibrio. Tú tienes algunas diferencias con las empresas. Continúa. Es el hecho de que, primero, la decisión de invertir se hizo sin hacer ningún análisis de precio porque es imposible hacer un análisis de precio. O sea, tú me estás diciendo con esto que los fondos de pensiones no saben si comparan las acciones a un precio real, a un precio aterrizado, a un precio de mercado, como se dice. Déjame ayudarte con eso. Como es un activo nuevo, no tiene historial, no tiene track record, no tiene... Tú no sabes cuál es el precio suelo al que puede bajar esa acción y tampoco sabes cuál es el precio techo. Ya eso es un gran red flag. Ya eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque se acaba de invertir 3.500 millones realmente. 3.500 millones de pesos de la gente en un activo que es altamente riesgoso. En una empresa que no tiene la capacidad de imprimir dinero para pagar a sus accionistas, ni tiene la capacidad de emitir deudas soberanas para correr sus recursos. Pero sí puede tomar dinero prestado en el sistema bancario. ¿Más dinero prestado? César Iglesias... Espérate. César Iglesias... Yo siento que tú estás siendo muy, muy pesimista. Pero termina tu idea porque voy con un punto que tú como economista quizás puedas enderezar. César Iglesias es una empresa que tiene una estructura altamente endeudada, que ya tiene deuda, mucha deuda, que está saliendo a bolsa para pagar esa deuda. Tú sabes que... Tú estás diciendo que la razón real con esto que acabas de decir no es un tema de inversión para hacer crecer su empresa, para colocar más proyectos en el mercado, sino que simplemente es para resolver un problema de deudas. Sí, correcto. ¿Seguro? Seguro no. Eso está colocado en el prospecto de colocación de la empresa. O sea, cuando la empresa pide el dinero a las AFP, ellas tienen que informar para qué se va a usar ese dinero. No. ¿Cómo lo sabes? Cuando una empresa... Estoy... Me han mandado un trompón ahora en el estómago. No, no te preocupes. Yo lo veía por otra manera. No, no te preocupes. Por otra vía. Oye, cuando una empresa va a salir a bolsa, en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, tienen que producir un documento que se llama prospecto de colocación. El prospecto de colocación es un archivo donde están las políticas de gobierno de la empresa, los estados financieros auditados más recientes de la empresa, donde está la planificación estratégica e institucional de la empresa, donde están las opiniones de la más alta gerencia sobre los fundamentos comerciales de la empresa. Es un documento, el prospecto de colocación que se toma para darle al inversor, como no hay historial de precios, para darle al inversor quizá una muy buena cantidad de información que le ayuden a tomar la decisión de inversión a los inversores, a los potenciales inversores. Y en ese prospecto de colocación, ellos dicen qué quieren hacer con el dinero que van a levantar de su emisión de acciones. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? No hay ninguno. El problema es que todo está bien cuando tú le estás diciendo a Neu Di Santos, a Eridén Estrella, a cualquier persona que invierta su capital de manera privada mediante el mercado de valores. No hay ningún problema ahí. El problema está en que ese activo, esas acciones de esa empresa, son demasiado riesgosas para formar parte del portafolio de inversiones de un fondo de pensiones. Ese es el único problema. El fondo de pensiones es un fondo que está pensando en invertir a 15, 20, 25, 30, 50 años en el futuro. Y tiene que pensar en invertir en activos que dejen rentabilidad durante todo ese tiempo. Ninguna empresa puede asegurarte que en 5 años va a seguir abierta, en 10 años va a seguir abierta, en 20 años. No, ninguna empresa lo puede asegurar. Entonces, mi principal problema fue que se hizo una excepción para que los fondos de pensiones invirtieran, para que estos tres fondos de pensiones invirtieran en este activo, que no es el mejor posible. Uno, porque las personas que hicieron la ley se asesoraron con asesores que conocen de mercados de valores, que conocen de administración de pensiones y que hay otros países en el mundo que han entrado en crisis económicas terribles por permitir que sus fondos de pensiones inviertan en cualquier cosa. Pero mira, como yo lo veía antes del dato que tú has dado, es simplemente que los fondos de pensiones, en vez de poner dinero en manos del gobierno a través de la compra de los bonos, lo estaba colocando en el sector privado. En este caso, la empresa familiar Cesar Iglesias, y que dinero en el sector privado le iba a permitir a esas empresas implementar proyectos en la economía nacional que iban a requerir no solo la contratación de mano de obra, es decir, aumentar la empleomanía, sino también que con las ganancias iban a generar nuevos compromisos impositivos. Entiéndase que incluso a través de esas compras de acciones, el gobierno podía esperar a aumentar sus recaudaciones. Fue así como yo lo vi. Lo que pasa es que ese no es el motivo esencial de la emisión. No, no, tú me estás diciendo a mí ahora que ellos van a pagar deuda. Yo no sabía eso. Es uno de los problemas, de lo que me genera mi diferenciación de criterio más alta, Anéudis. Tú sabes muy bien, porque tenemos años debatiendo, que hay diferentes razones por las cuales una empresa puede salir a bolsa. No necesariamente tú tienes que salir a bolsa como empresa, ¿no? Es una opción que tú haces. Tú puedes salir a bolsa para recaudar dinero porque tienes una nueva línea de productos que lanzar, porque tienes que desarrollar un nuevo servicio, porque tú quieres expandir tus operaciones. Dígase que tú estás en un lugar geográfico y aparte de ser un lugar geográfico, quieres salir a otro lado, ¿no? Tú puedes salir a bolsa porque tú quieres expandir o mejorar tu plataforma tecnológica. Pero en este caso, de esta empresa en específico, la razón elemental por la cual se quiere salir a bolsa es para pagar deudas que ya están. Eso es una pésima motivación para salir a bolsa. Mira, luego de esto, Eriden, y no sé si lo has pensado ya, vendrán otras empresas que no solo intentarán captar dinero de los fondos de pensiones, sino de otra manera captar dinero del Estado o dinero del sector público. O sea, porque... ¿Dinero de las AFPs? Esa es una, esa es una, por ejemplo. Pero este es el precedente. Y honestamente, yo no veo mal que ese dinero se utilice. Claro, me crea ruido el tema de la deuda, me crea ruido. Pero cuando se trata de capitalizar proyectos, yo no lo veo tan... Porque yo te diría, yo te diría, bueno, pero si en otros países la regulación dice esto, esto, esto y esto, pero la República Dominicana bien tiene la facultad de crear su propia regulación que se desvíe un poco de lo que ya estamos acostumbrados a escuchar a nivel de estándar de regulación en cuanto a la inversión de dinero y el proceso de compra de acciones. Yo sé que siempre se toman en cuenta las distintas crisis económicas y esas regulaciones lo que hacen básicamente es, al menos en teoría, procurar que tal o cual error no se repita. De todas formas, siempre se repiten. Porque se toman, se modifiquen las leyes bajo los mismos argumentos que tú estás diciendo ahora. Y se olvida el pasado y la experiencia de otros países. Por ejemplo, en 1971-1972 en Estados Unidos hubo una gran crisis de mercados fursátiles porque se le permitió a los fondos de pensiones federales invertir en bonos basura. Le llamamos ahora bonos basura. Son bonos de empresas pequeñas cuya calificación de riesgo es BBB menos, por ejemplo. Hay una serie de calificaciones de riesgo en donde la mejor es triple A. Después está AA, después está A, después está B, después está BBB. ¿Entiendes? Y así. Esta es una de las peores. No es ni siquiera grado de inversión y nada por el estilo. Esa crisis en los años detentos en Estados Unidos nunca se hubiese dado si los fondos federales de pensiones no invierten en ella. Después se modificaron las leyes para impedir que los fondos de pensiones invirtieran en cualquier cosa. Y eso evitó que la crisis de 1987 en Estados Unidos se hiciera más grande de lo que fue y solamente hubo unos cuantos bancos que dejaron problemas. Luego de ahí, una muy buena experiencia fue la de Japón. Tú sabes muy bien que Japón era la segunda economía del mundo a finales de los años 80 y principios de los 90. Se decía... ¿Qué pasó? Hay quienes pensaban que Japón iba a ser el próximo gran imperio. Por supuesto que sí. Y cuando ustedes leen la literatura económica de la época, la verdad es que estaba perfilado para eso. ¿Pero qué sucedió? Cometieron el error de siempre. ¿Qué fue que le permitieron a los fondos de pensiones japoneses invertir en empresas que no tenían un track record? Invertir en pequeñas nuevas automotrices, invertir en pequeñas nuevas empresas de robótica. Y hubo un momento en el que todas esas empresas quebraron. Estaban afectados por ese riesgo los fondos de pensiones. Y el problema en Japón a principios de los 90 fue tan grande que hubo que dejar que los tres bancos más grandes quebraran en Japón. El gobierno no tuvo capital suficiente para salvarlos. ¿Y qué sucedió? Bueno, que la sociedad más industrializada del mundo, con la mayor cantidad de ancianos del mundo, permitió que los ancianos perdieran sus pensiones y perdieran sus ahorros todo al mismo tiempo. Y al día de hoy, yo les puedo decir a ustedes, y muchos otros economistas que investigamos Japón también, que Japón no ha superado esa realidad todavía. En Japón anda la gente que tiene todo su dinero en efectivo en un cofrecito en su casa. Porque no confían. Porque no confían. En el mercado financiero, ni en la banca, ni en nadie que le venga a decir, préstame tu dinero, dame tu dinero que yo te lo guardo. Déjame decirte que los fondos de pensiones no son fondos de inversión comunes y corrientes. Los fondos de pensiones tienen que invertir, tienen que ser el último en invertir en un activo. Después de que todo el mundo invirtió ahí, entonces ellos tienen que llegar. Después de que se creó un historial de precios, claro y largo, entonces ahí debe de permitírsela los fondos de pensiones invertir en un nuevo activo. Eriden, me parece, yo diría que preocupante esto último que acabaste de decir acá. Me refiero a la naturaleza, la razón por la cual la empresa en cuestión está solicitando esto. Yo diría, sin entrar en detalles, que yo quiero seguir confiando en que se estudió mucho esto antes de proceder y que este movimiento no se hizo a la ligera. Yo prefiero apostar a eso. Prefiero apostar a eso. Gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros en esta conversación de Poder Temas realmente importante, lo que en verdad influye e impacta en tu vida cotidiana. Eso es lo que se debate, de eso es de lo que se habla aquí en Impolíticamente Correcto y todas las plataformas, el otro canal, Terradar y donde se cae el show. Eriden, suerte y te espero por acá en otro de estos tan importantes temas. Gracias. 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 Gracias.